Una vez en el pueblo, pues cogéis el monte y ahí detrás está la frontera. ¿Cómo se llama? ¿De qué? El pueblo. Sugarramundi. ¿Es de las brujas? ¿Qué brujas? No sé, hubo una que la revo o algo, ¿no? Y luego las quemaron. A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. Y de eso hay mucho y en todas partes. Qué bueno el caldo, ¿no? Sí, sí, está buenísimo.